Muy buenas tardes a todos, buenas tardes, noches más bien, ya estamos como aquí en España, es de día todavía, hay luz a las 10 de la noche, pues claro, complicado, complicado es ver que si son las tardes, si son las noches, es lo que sí que empieza a ser hora de irse a la cama, que hay que descansar para que mañana podamos madrugar, y vamos a ver qué está pasando con Bitcoin, está en una zona lateral, recuperando fuerzas, en teoría, en una hora, vamos a ver qué nos dice diario, diario nos dice que estamos en tierra de nadie, fijaros, estamos en tierra de nadie, aquí, vale, en cuanto a compra-venta, debe haber algún tipo de decisión que podamos tomar, la vela del día, lo hablaba antes en una de las clases one to one, la verdad es que en la otra no hemos hablado de esto, hemos hablado más bien de herramientas de trading, y bueno, mañana os recuerdo que tenemos el análisis en directo de criptomonedas, las que queráis, tengo ya más una lista por ahí que me han pedido en Discord, que vamos a ver esos gráficos que han pegado fantásticos y analizar esas monedas, entonces, hoy tenemos una vela que pues si termina en Doji, si terminas en Doji verde ya sería genial, que nos indicaría que posiblemente, posiblemente, no quiere ser que sea todo 100%, a ciencia cierta, mañana podríamos tener una vela verdecita, vamos a ver qué tal se comporta, en principio la compra en los 9.050 ha funcionado, yo de momento no he vendido, estoy esperando a ver si, bueno, si hace algo más y lo dejamos o no, estamos en un 12% más o menos de beneficio, una cosa así, así que ha estado bastante bien, es una zona que veníamos en el grupo de Discord diciendo desde hace varios días que podía ser buena para hacer una entrada en largo, y bueno, pues sí, efectivamente, así ha sido, de momento hemos pasado la línea Nitro, esto es muy bueno, vamos a ver si conseguimos llegar a la zona, ya estamos entre 9.350, bueno, pues vamos a ver si nos aguanta un poquito más arriba, es capaz de romper esta línea amarilla que he marcado aquí y pasar hacia arriba, lo suyo sería que subiera, tocase aquí un pullback y siguiese su camino, vamos a ver qué es lo que hace, porque también tenemos la opción de que toque aquí y se nos vaya al carajo, si se nos va al carajo, por abajo, sigo diciendo lo mismo de hace varios días, es decir, no ha cambiado la parte inferior, vamos a verlo aquí, no ha cambiado para mí la zona de 8.800, sigue siendo la buena entre los 8.800 y 8.500, pero vamos, básicamente por este toque que tuvimos aquí, si tenemos esta que sigue cayendo, 8.800 sigue siendo la zona de salvaguarda, si perdiésemos los 8.800 nos iríamos bastante rápido desde esta zona hasta esta, si la perdieramos, que bueno, no quiere decir que no pueda pasar, pero que en cualquier momento puede bajar. Hemos dibujado este canal amarillo, porque vimos que la cuña azul la rompió, perfecto, esto lo podemos interpretar como un pullback, porque si la dibujamos en diario, vemos que aunque la haya atravesado la mecha, si cierra por arriba, puede ser un pullback y que vuelva a intentar ir hacia arriba. Vamos a ver, pero la otra posibilidad, ¿cuál es? La otra posibilidad es el canal paralelo, que sería una faena después de haber hecho una cuña descendente, romperla hacia arriba, hacer pullback y venirse hasta aquí abajo a hacer el canal paralelo, pero sí, efectivamente, puede ser perfectamente factible y tocar los 8.800 para luego intentar volver a subir. Vamos a ver cómo reacciona. En principio, 9.050 larguito, muy rico, a ver si va más arriba y si no, pues lo venderemos y mañana será otro día. Y no hay mucho más que contar, porque son zonas laterales, ¿vale? Entonces, bueno, en las clases, por ejemplo, que he dado hoy con los alumnos, hemos hablado también de una parte de la zona lateral. Y bueno, lo que os decía, mañana en la web voy a publicar varias herramientas o varios sitios también de referencia a la hora de hacer trading, que nos pueden dar una idea de cómo es la tendencia real. A pesar de lo que muchas veces vemos en los gráficos, nos puede dar lugar a error. Pero bueno, muchas veces, cuando tradeamos, sobre todo en una hora, en 30 minutos, pues puede ser interesante tener esas consultas, ver bien las posiciones que hay abiertas y, bueno, pues mañana os lo pegaré en la web y, bueno, os lo comentaré en el vídeo de mañana, que creo que puede ser bastante interesante. En cuanto al tema de altcoins, ¿vale? Pues bueno, ha habido un poquito de todo. Vamos a irnos aquí. Fijaros cómo estamos en la parte roja. Las que más han bajado, pues bueno, go, hold, rec, bueno, aquí un poquito de todo. Y en el otro lado, fijaros, ARN, ¿vale? Aeron el pepinazo que ha metido. No sé, ¿vale? Porque desconozco si ha habido alguna noticia, si ha habido alguna cosa. Bueno, vamos a verlo aquí. Porque estábamos en una hora y, bueno, pues es que es más que interesante. Pero vuelvo a insistir en lo que digo en días anteriores. Esta gráfica, zona plana y empezar a subir, es algo que llevamos viendo bastante tiempo. Gráfica de desastre, una zona, esto un poquito más rebelde, pero vuelve otra vez para arriba. O sea, es, claro, joder, madre mía. O sea, bueno, claro, es que aquí ya la ampliamos bastante. Pero igual, bajada, zona más o menos lateral y volvemos a tirar. Lunir, que ya nos hizo esta fégate, al final, como se vino para abajo. Pero hay cosas, hay cosas muy majas. Y lo que dije hace, pues, como un mes, mes y pico. Vamos a ir viendo estas cosas en las altcoins. Lo importante es que luego hagan, pues, como pasó con el swap. Que vaya, siga continuando. Que a partir de aquí siga luchando para seguir. Porque si no, para ser flor de dos días, hombre, si la hemos conseguido aprovechar, bien. Pero, si no la hemos conseguido aprovechar, ¿ves? Aquí hay muchas que están en condiciones de, en cualquier momento, hacer ese tipo de subida. Loom, también. O sea, es que se repite y se repite y se repite la gráfica. A veros, vibe. Y fijaros, fuel. Si yo no dejo el nombre aquí, pensáis que, podéis pensar que es la misma. Porque la gráfica es prácticamente clavada. Y así van todas. Entonces, fijaros, aquí, de singular, como subió. Se apoyó en la zona que era resistencia a la soporte. Hizo su banderita. Otro cebollazo. No ha podido porque ha querido correr demasiado. Y ha vuelto a la zona de soporte. Bueno, pues vamos a ver si consigue, con un poquito de ganas, seguir subiendo. Pero, los gráficos, como veis, son todos, 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 muy, muy parecidos. Y en cualquier momento, va a salir esto disparado. Así que, tampoco hay mucho más que añadir. O sea, porque me dicen, ¿por qué no has hecho vídeo? Pues porque no he visto razón para hacer un vídeo. Más allá de la rotura de la cuña descendente. Pero que tampoco ha sido algo espectacular, ni de mal. Pues bueno, es un trade que nos ha salido bien. Y ya está. No hay más. No tiene más. No hay más de dónde sacar. Porque seguimos en una zona bastante lateral. Esperando a ver qué narices se puede hacer. Y de qué forma. Vamos a ponerlo en cuatro horas. Y de qué forma salir. Para mí, yo sigo diciendo que este rectángulo que dibujé aquí abajo. Es una muy buena zona. Vamos a echárnoslo para la derecha. Que en cualquier momento, podemos llegar ahí. Comprar. Y volver a tirar para arriba. Pero de momento, ya os digo, en el macro yo no le veo ningún... De momento, todavía, ninguna razón para irse abajo. Pero sí que es verdad que si ya no consigue volver a esta zona. Y no consigue pasarla. Nos vendremos inevitablemente a la zona de 7500. Y eso es lo que yo creo. Que en agosto la vamos a ver. Así que bueno. En principio, esto es todo. Recordaros que mañana tenemos ese análisis de criptomonedas. Las que queráis. Y de Bitcoin. A las 9 de la noche, hora de España. Que espero vuestros gráficos. Que espero vuestras peticiones. Y que mañana os diré unos sites fantásticos. Tenéis en la web, que os dejo aquí debajo del link, un montón de artículos que estoy colgando. Tenéis uno de Stellar, que es muy, muy bueno. No es porque de verdad es muy bueno. El de Cardano. El de Litecoin. Estoy creando uno de Bitcoin. El de Blockchain. Creo que es súper interesante. Os aconsejo que lo leáis a trozos. Porque bueno, llevará por lo menos 15 minutos leerlo. Si tenéis un ratito, lo veis. Echarle un ojo. Porque vais a entender muchas cosas. Y va a ayudar a mucha gente a entender cómo funciona Blockchain. Así que. Chicos y chicas. Lo que digo es siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Nos vemos. Nos vemos.